El actor Sebastián Rulli ya se encuentra en Japón para las grabaciones del Último Dragón, uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa, con el que la televisora busca romper con las estructuras tradicionales los programas televisivos con temáticas de crimen organizado. La serie, que está basada en el texto original de Arturo Pérez Reverte, pasará por distintas ciudades de México, Estados Unidos, España y Japón, siendo en país oriental la primera parada del equipo de producción, liderado por los hermanos Fernando y Billy Robsar. Ong. Maluma saldrá del closet. Moni Vidente lo revela la trama de la historia se centra en el heredero de una familia de narcotraficantes, Rulli, que si bien, alejado del negocio familiar por orden de sus padres, pronto tendrá que hacerse cargo del cartel. Sin embargo, para el experto en economía, el principal objetivo es erradicar la violencia que dicha actividad genera, al mero estilo de un Robin Hood moderno. El Último Dragón es un proyecto en el que, es evidente el esfuerzo de la televisora por renovar sus contenidos televisivos, dejando atrás las historias clásicas del melodrama, para dar paso a las temáticas actuales y con tramas más dinámicas, buscando entregar al público productos de mayor realidad y calidad. Además de la actuación estelar de Rulli, dentro del elenco también participa Renata Notni, mi adorable maldición, Irina Baeva, vino el amor, Cintia Clitbo, hijas de la luna, Federico Ayos, la candidata, Alfredo Gatica, enamorándome de Ramón, Sonia Franco, yo no creo en los hombres, Juan Pablo Gil, nosotros los nobles, y Roberto Mateos, alias JJ, entre otros. Celebridades fallece Akira Miyazaki, escritor de los Moomin y el Mago de Oz.